Muy buenas a todos, seguimos en Kingdom Hearts Visos Sleep y nos quedamos en que tenemos que venir a este de Turre de los Misterios Que este se hace en Na, este mundo, así que haremos este y otro Vale Tiene aún siempre juntos, ¿no? A ver, si creo que hay algo que me interese, sí Bueno, pues creo que sí vamos a hacer esto en un vídeo nada más Por lo menos es mejor así, así tenéis todos los mundos en varios vídeos Mira, cura Ah, por cierto, puse esta arma fuera de cámara Ahora os la enseño en el DS, en verdad, me olvidó Que la puse Vale, por valiamate Claro, coño, es esto de hielo Pero este es que me baja el ataque y yo como soy de ataque Ahí he puesto esta, ¿no? No esta no, esta Vale De todas maneras De todas maneras, esta pantalla tiene poquitos tesoros y tal, ¿no? Tiene cuatro tesoros y pegatina tiene uno Una de estas sabéis si la voy a poder coger Vamos a coger esta, ya el último tesoro Vale Y estará arriba Master Yen Sid My name is Terra Yes, Erecus' pupil I've been expecting you It is the unversed Yes, Master Yen Sid I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself I am no longer a master I doffed that mantle But sir Wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade You refer to Mickey He too sought guidance here As a king he is good and kind But the weight of a crown has not cured him of impetuousness He has left with an object whose power he does not understand or know how to control Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest And like you, he is eager to use his keyblade to set things right I'm not sure I even understand what's wrong Master Xehanort is missing And now I've learned There's a masked boy who is controlling those unversed on the loose To arrive at the truth Perhaps you should approach things differently First, consider them one and the same problem Master Xehanort and the Unversed are connected somehow? I must not make assumptions Find Xehanort, Terra That is where you should begin Yes, sir I had hoped, Xehanort Your heart would no longer lead you astray Yeah, yes, sir Terra Come see me at once Ah, vale, sí. Esto es de todo lo que yo digo. En busca de la verdad. Exacto. ¿Qué hay? Bueno. Ahem. Master Xehanort. I have been to other worlds. I know all about the things you've done. I just don't understand why. Someone had to safeguard the light from the demon I unleashed. You must know about the boy by now. The one in the mask. His name is Venitas. A creature of pure darkness. One of my making. Venitas. Are you telling me he came from you? He came from Ventus. Ventus? Yes. Venitas is the darkness that was inside your friend. It was an accident. While training with me, Ventus succumbed to darkness, and there was but one way to save him. Stripped that part of him away, and thus Venitas was made. In the process, I damaged Ventus' heart in the most horrific way. So, I did what I felt was right, and left him with Heracus. I knew the boy could not stay with me. The man who did instantly grieve us hard. What a creature. Ventus has gotten a lot better since then. You shouldn't blame yourself for trying to save him. Well, thank you, lad. You know how to put an old man's heart at ease. So that's what it was. That's a great story. You know, that music looked like me and you know it was crazy. It was... The music is called an old man, I'm really sorry. I love you. I'll give you a little bit more. That movie is going to be good. You know how to do this show. Are you playing in the game and to find out? And what to do? That boy. He's playing the game in the game. I'm playing in the game. Let me go see. I'm playing in the game. Soy Terra. ¿Cuál es tu nombre? Ventila. Puedes hablar. Aqua, ven aquí. Hola, soy Aqua. Terra. Aqua. ¿Tienes aquí para entrenar con nosotros? ¿De dónde estás? ¿Quién es ese hombre con ti? ¿Tienes bien con una llave de la llave? ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás bien? ¿Qué haces? Nada. Solo le pregunté un poco. Ventis no puede decirte nada. Porque no puede recordar nada. Primero, ¿Por qué es Venidas still free? Ah, sí. Bueno, hice mi mejor para protegerlo el momento en que salió, pero... Él conseguió escapar. ¿Qué es lo que pasa? Vanitas usa la llave de la llave de la oscuridad de la oscuridad. Y ahora ves... El mundo te va con sus chastrosos. El desagradable. No tiene control sobre la oscuridad de la oscuridad. La llave de la llave de la llave de la oscuridad. Él es un desagradable, más allá de la esperanza de la oscuridad. Lle déjame tu fuerza, Terra. El derecho es el malo que me ha roto. Pero... No tengo idea dónde encontrarlo. Lo que puedo decir sobre Vanitas, es decir. Su oscuridad está detrás de la llave, lo que buscamos a destruir, y luego destruir. Lo que buscamos a destruir, le es suabir la llave de la llave de la oscuridad. La llave de la oscuridad. La llave de la oscuridad. No lo preocupes, Doctor. Voy a cuidar de Vanitas. nos vemos en el siguiente, adiós